Debemos aprovecharlo generando una imagen de calidad, no sirve hacer lo que otros han hecho. Se trata de hoy apostar por una forma de entender el turismo, de calidad, de buen posicionamiento, de saber que al final los medios de llegada al turista hoy son otros, y que desde ese turismo innovador, desde luego creo que la apuesta que hemos hecho, pues hoy se viste de gala, de alguna forma, en este estreno mundial. ¡Gracias! Es difícil de quantificar el que pot suponer de cara al futuro, porque al final... ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!